Y yo creo que el problema es que los seres humanos en esta civilización, no en otras culturas, en esta civilización somos terriblemente antropocentristas. Hasta el extremo de que creemos que la Tierra es una especie de escenario que nos han puesto aquí para que nosotros representemos nuestras películas y que creemos que todos los elementos de la naturaleza, los animales, las plantas, los microorganismos, el agua, los recursos naturales, creemos que todo eso son herramientas que nos han puesto a nuestro servicio. Entonces, como creemos que eso existe para nosotros, pensamos que podemos usarlo y derrocharlo y maltratarlo como nos apetezca, porque es para nosotros. Yo creo que eso tiene que ver también con una profunda desconexión respecto del mundo natural. Aunque nuestra civilización presume de que es una civilización científica y racional y que atesora muchísimos conocimientos y nos consideramos muy sabios, por ejemplo, en comparación con las culturas indígenas, en realidad estamos muy, muy desconectados del mundo natural. Es decir, no nos sentimos parte de la red de la vida. Yo creo que eso es también una razón importante para que no entendamos la gravedad del cambio climático. Es decir, la mayoría de la gente no conoce las especies propias de su territorio, no entiende los ciclos naturales, no entiende cuestiones básicas del funcionamiento de los ecosistemas y, por tanto, le cuesta mucho más entender algo complejo y global como el cambio climático. Mientras que si tuviéramos una cultura mucho más enraizada en la naturaleza, es decir, conociéramos de verdad mejor la naturaleza, nos sintiéramos parte de la naturaleza, tuviéramos una conexión emocional, nos sería mucho más fácil entender la gravedad del cambio climático e intentar, al menos, intentar combatir sus peores efectos. De hecho, en realidad, lo que he dicho es un poco absurdo porque si estuviéramos mucho más enraizados en la naturaleza y la entendiéramos y la tratáramos mejor, no habríamos provocado el cambio climático. Eso también es verdad. Los cambios que tendríamos que hacer para intentar frenar lo peor del cambio climático, si es que todavía estamos a tiempo o, al menos, en cualquier caso, prepararnos para lo que va a venir, son cambios que tienen una dimensión individual, eso está clarísimo, pero ha de ser en una dinámica de acción colectiva, es decir, ha de ser no una mera suma de pequeños actos, sino un entramado organizado de reacción en que colectivamente y de manera rápida nos pongamos a cambiar muchas de nuestras dinámicas. El problema es que intentar realmente disminuir lo peor del cambio climático y de otros elementos de la catástrofe ecológica exige cambios muy radicales, mucho más de los que estamos acostumbrados a pensar. Es decir, esto no es una cuestión simplemente de reciclar. La dimensión del cambio tendría que ser muchísimo mayor, lo que tenemos que cambiar son aspectos muy básicos de la forma como vivimos en las sociedades industriales y estos cambios son tan radicales que para la mayoría de la gente es algo imposible, es decir, yo creo que es algo que la mayoría de la gente simplemente no se plantea que podamos hacer ese tipo de cambios y por tanto nos impedimos ni siquiera pensar en la posibilidad de discutirlos, intentar encontrar maneras. Pero tendríamos que emprender cambios tan radicales como reducir la población humana, es decir, comenzar a tener familias más pequeñas, tener menos hijos, cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo pero de una forma muy radical, es decir, consumir muchos menos materiales, mucha menos energía, consumir sobre todo producto local, cambiar radicalmente la dieta, eso es absolutamente fundamental, cambiar la manera de viajar, prácticamente poner fin a la aviación y eso lo tendríamos que hacer de manera colectiva, organizada y además muy rápida y yo creo que la dimensión del cambio es tal que nos cuesta mucho de pensar en ello y además también hay un problema y es que las clases dirigentes, las clases que tienen el poder económico y el poder político y que tienen tantos intereses en seguir haciendo dinero y en seguir manteniendo el poder, perderían mucho en un cierto sentido de lo que significa perder si hiciéramos estos cambios y por tanto intentan evitarlos e intentan que la sociedad no entienda que este es el camino. En realidad cuando estas élites intentan impedir que cambiemos en realidad también se están pegando un tiro en el pie a sí mismas porque al final el cambio climático nos va a afectar a todos, también a los más poderosos y a los más ricos, lo que pasa es que esto pues les cuesta a ellos de entender y yo creo que también nos pasa luego en parte al conjunto de la sociedad que confiamos demasiado en los líderes políticos los líderes económicos esto que entendemos las élites incluso las élites culturales confiamos en ellos y como ellos no reaccionan nosotros tampoco reaccionamos y no entendemos que estas élites en gran medida nos están engañando y se están autoengañando a ellas también y estamos atrapados en esta especie de autoengaño colectivo y no hay manera que reaccionemos estamos perdiendo el tiempo de una manera tremenda porque es que si esperamos mucho pues probablemente ya no podamos hacer casi nada para evitar lo peor bueno esa es la gran pregunta claro y esa es la esa es la gran pregunta filosófica y es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo todas y todos ahora mismo y debería ser la cuestión absolutamente fundamental porque realmente nosotros que creemos que somos tan inteligentes que hayamos llegado hasta el punto de provocar un declive masivo de la vida salvaje empobrecer la mayoría de los ecosistemas contaminarlo todo provocar un cambio climático ¿no? llevarlos a nosotros mismos hacia un escenario en el que es probable que nos extingamos en poco en relativamente poco tiempo demuestra una irracionalidad tal que realmente es que es para estudiarlos es realmente chocante y sorprendente que estemos embarcados en este proyecto colectivo de autodestrucción porque al final la civilización que hemos construido es una civilización autodestructiva porque es que nos acabaremos autodestruyendo y es muy chocante realmente como hemos podido llegar hasta aquí es importante también recordar que ha habido otras formas de vida humanas otras culturas que han tenido pues una sensatez mayor que la nuestra y eso yo creo que también debería ser parte de la respuesta había otras formas humanas posibles de vivir como nos han mostrado culturas indígenas o como nos muestran también algunas personas de nuestra civilización que intentan buscar alternativas pero el conjunto de esta civilización que hemos creado realmente va directa a su autodestrucción el porqué como decía pues efectivamente es la gran pregunta muchas veces pensamos que es el capitalismo el capitalismo es la causa del desastre desde luego el capitalismo es una parte importante del problema el colonialismo es una parte importante también del problema y capitalismo y colonialismo son dos instituciones que se refuerzan mutuamente pero yo creo que hay una causa más profunda y que nos cuesta más pronunciar y trabajar y analizar que es el antropocentrismo que es esta idea de que el ser humano es el centro de la vida en la tierra y que tiene derecho a disponer de las otras especies de los bienes naturales como le plazca yo creo que el problema está ahí y eso se ve por ejemplo cuando se observa lo que pasa en culturas indígenas sobre todo en culturas de cazadores recolectores que ni siquiera tienen agricultura y ganadería que son las culturas que de alguna manera están más enraizadas en la tierra y que no tienen este antropocentrismo que tenemos nosotros yo creo que el problema realmente es el antropocentrismo y es sobre todo esta visión de que los animales las plantas la naturaleza serían meras herramientas a nuestro servicio porque cuando tú crees que las otras formas de vida son herramientas meramente no piensas que tengan valor intrínseco no piensas que merezcan un respeto tiendes al uso al mal uso a la explotación al maltrato de forma completamente desmedida que es lo que estamos haciendo y no tienes freno porque nada te mueve a frenar mientras que si tú no tienes una posición antropocentrista si tú crees que el ser humano es una de las muchas especies que hay y que todas tienen valor y que todas tienen un sentido y que todas merecen un respeto no ves a los otros seres como recursos como herramientas y por tanto el trato es muy distinto en este sentido yo creo que tendríamos que hacer una autocrítica muy profunda de nuestros valores y nuestras creencias más profundos y pensar otra manera de habitar el planeta yo creo que la cuestión realmente es ir a las raíces de nuestra cosmovisión más profunda de nuestra cosmovisión